¿Por qué? Porque yo creo que yo no podría hacer esta música tan linda sin ellos. Y me siento absolutamente afortunada. Pero mira, te pasaste de las peñas a irte con los mejores músicos del país. Exacto, así de rayadas hoy. No digo que las peñas sean malas. Es otra cosa. O sea, ahí ves mucho talento, pero no ves nunca este Dream Team de músicos. Sí, la verdad sí. Y de verdad que yo se los agradezco y toda la vida yo voy a estar presumiendo de mi banda, ¿no? Porque me preguntan, oye, ¿con quién cantas? ¿No? Así como, contate. Ah, caray, entonces debes ser muy buena, ¿no? No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Música Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí, no más traslomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano. Ahí es mi pueblo adorado. Y me quedo paisano, que de mi pueblo adorado. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cilipo. Y me quedo paisano, con el pie amén. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.